¡Gracias! 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 Y entonces cuando no me explican a los dedos Déjate que la hora que hable primero No he dicho nada hasta ahora ¿Qué fue si no usted vaya? No se puede en el escenario Mimona Solo lo que alcancemos a dar desde acá Porque allá queda el escenario de ella No se puede en el escenario de ella No se puede en el escenario Mimona A la parte que ha ido de la escenario Ya está así Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.